Yo soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú eres la tormenta que nubla mis ojos, ay no veo nada Yo soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ¿a dónde me llevas? Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Hay tormenta, razas con todo, pero pronto se acabará Yo soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ¿a dónde me llevas? Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Hay tormenta, razas con todo, pero pronto se acabará Yo soy tan solo arena que entre tus manos, si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya